Estas casas de seguridad yo les llamo casas de explotación porque es lo que es, no tienen nada seguro allí. La patrulla fronteriza y la oficina del alguacil del condado Star detectaron a 30 migrantes indocumentados en una casa operada por traficantes de personas. En pequeñas viviendas como esta, dicen las autoridades, los migrantes a menudo sufren en condiciones de miseria, con poca o ninguna comida o agua, continuamente extorsionados por contrabandistas humanos. Abuso físico, sexual, mental, detenidos en casas de explotación por semanas o meses. Agentes especiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas descubren a siete migrantes indocumentados en el condado Webb. Hemos visto un aumento en el tráfico de personas, también en casas de seguridad. Son personas que no quieren ser capturadas. Y los cárteles, las organizaciones criminales de contrabando, están explotando a los migrantes, usándolos como ganancias para llevarlos más al interior. Un coyote es arrestado en Mission después de una persecución que culmina a orillas del río Grande, donde siete migrantes logran cruzar al lado mexicano. Un video de la policía de Texas muestra cómo operan y se comunican las redes criminales de contrabando en ambos lados de la frontera. Para estas organizaciones todo es cuestión de dinero, no les importa en absoluto la vida de estos migrantes. En el condado Brooks, un hombre de Oklahoma también es arrestado por el contrabando de cuatro migrantes, a quienes transportaba en un compartimiento escondido de un remolque de caballos, sin agua y con el flujo de aire restringido. Asegurados con el sello todavía cerrado que no hay manera de que el migrante salga porque no puede abrir la puerta. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Voz de América, McAllen, Texas.